Tal como lo informamos, el pasado 28 de febrero todos los partidos políticos avalaron con 463 votos a favor y un voto en contra, la creación de la Guardia Nacional, con mando civil, la cual durará 5 años. La denominada Guardia Nacional Civil estará conformada por elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval. Mientras se expide la ley reglamentaria de dicha dependencia, ésta asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones de la ley de la Policía Federal con gradualidad. Esta nueva fuerza policial tendrá disciplina y adiestramiento militar, y se prevé que cuente con 150.000 elementos al finalizar el sexenio de AMLO. Por su parte, el día de hoy los congresos de Zacatecas, Querétaro y Colima aprobaron por unanimidad la minuta que da vida a la Guardia Nacional, con la que se busca enfrentar la delincuencia en el país. Foto, FORF. De esa manera, tales entidades se suman a Guerrero, Campeche, Chiapas, Nuevo León y Tabasco, como las primeras en darle cauce al nacimiento del proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya ha sido respaldado por el Congreso de la Unión. Hace unos días, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que una vez que se aprueben los cambios constitucionales se establecerán las características, los tiempos y procedimientos para que el Ejecutivo Federal designe a su titular como lo establecerá la reforma y la ley reglamentaria en su momento. Cabe destacar que ya fue lanzada la convocatoria para que sean 20.000 jóvenes mexicanos los que se adiestren y unan al resto de la fuerza que será de 8.000 policías navales y 18.000 yendarmes. Con información de Vanguardia y la neta noticias foto, Artemio Guerra B.A.Z.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O.F.O.O. Forres anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments